Una mañana espectacular de viernes 13 saliendo de la Rie de la Uchette Vamos rumbo a San André de Sar A desayunar el Starbucks de San André de Sar Mira el baratón de París Ahí vamos a estar La política al tope con las elecciones francesas del 2012 Y el título cruzando la calle Bueno, saliendo de la mañana después del desayuno Por la Rie de la Uchette Hacia la Rie de San André Mira que divino el árbol de los árboles Rie de la Boucherie Rie de San Julián Les pobres Ahí está La plaza La iglesia de San Julián Les pobres Histoire de París La iglesia de San Severín La iglesia de San Diego La iglesia de San Juan y el Ministerio de la Escuela Politécnica el Ministerio de la Tecnología, Educación y Tecnología Iglesia Saint-Étienne-Dimont Vamos hacia ella Acá está la iglesia y enfrente el Panteón Parte de la iglesia y del Panteón, de la Cúpula del Panteón desde la Rí de Escarte y acá está la Plaza de la Contra Escarte y acá está la Cáceres Amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, seguimos con la Rue Bufetard Y a uno de la Hombre Araña, vale Acá se hace peatonal ¡Suscríbete! Estamos otra vez frente al panteón Panteón La Facultad de Derecho, y allá enfrente el Marie d'Ikang-Hagondissement. Estamos en el bus 84. Un buen lugar, hay que ir. Vamos. Pasen. Pasen. Un lugar sancermente prevé. Esperando el 63 para ir otra vez, aquí. Bien, nos bajamos en Saint Germain y Rue de la Arpe. Nos vamos para el hotel para hacer el corte de la mañana, que ya en realidad son las 3 de la tarde. Les crepes sanguiches. Très delicioso. Seguimos por Rue de la Arpe, en el barrio latino. Esta es un San Miguel. Para tomar la línea 4, vamos a sacar los boletos. Vamos. 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 Acá. Acá. Trabajamos en el metro. Charon. Y vamos a cruzar. Boulevard Volta. Hacia la búsqueda de los cuchillos. Cuchillos. Acá. Le vamos a buscar los cuchillos. Los cuchillos, el japonés. Acá. Mismo. Acá. Mismo. señores, guiñón mi león tu le cuto japonés mi también ahorita un poquito de amor a ver bueno, volviendo al hotel está lloviznando la torre de Sanchar cruzando el Sina por el Ponte un otro van la torre de Sanchar son las 9 de la noche estamos saliendo del hotel para ir a comer algo a los griegos para la concurrida Ré de la Orchette a la noche ¿cómo lo va cortando? ¿eh? a ver, vamos a hacer las papas fritas amor papas fritas, pollo y ensalada y más fritas para el colesterol la avenida del Fontenés y allá está Notre Dame ¿por qué no los resuminos luchás con la otra mano? ¿por qué no los resuminos luchás con la otra mano? muy bien vamos por adentro conectado por el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!